En todos los manantiales yo siempre escucho tu voz Y ando viajando un poquito, busco la huella del sol Y ahora despierto del sueño, ahora que el sol se asustó Paisajes y algunos recuerdos, llevo mochila y arroz Yo que pensaba que el mar estaba cerca Y era el sonido...